San Roque vuelve una vez más a ser el epicentro del deporte andaluz para acoger y celebrar la última cita del curso, una competición que ha debutado este año al que le quedan ya muy pocos días para consumirse y que ha surgido con el propósito de brindar una ocasión única a los más pequeños de conocer esta modalidad, celebrarse este próximo 1 de diciembre. Este miércoles se ha presentado el cartel y también todos los detalles de esta prueba. Este miércoles se ha presentado en la sala de prensa del Ayuntamiento de San Roque el cartel de la prueba y los detalles de la misma que han ofrecido el alcalde Juan Carlos Ruiz Bois junto al Edil de Deportes Antonio Navas y el presidente de la Federación Andaluza de Triatlón, Pablo Castilla, quien daba la bienvenida a San Roque a la celebración de esta prueba de nivel para categorías base. Por un lado, destaca que ambos, Ayuntamiento y Federación, inician con este certamen atlético un camino constructivo de nuevos retos y citas deportivas a permanecer en el tiempo. Agradecer la invitación recibida por parte de este Ayuntamiento para estar en este acto de presentación de esta carrera y deciros que darle la bienvenida a San Roque a que forme parte del Dualón de la Copa de Andalucía, del Dualón Cross de Menores, que estamos organizando desde la Federación Andaluza de Triatlón y que esperemos que este sea el inicio de un camino que entre todos, o entre Ayuntamiento y Federación, mantengamos en el tiempo y sea para bien y beneficio de todos los deportistas andaluces y locales y comarcales. Ruiz Bois abría el acto de presentación mostrando agradecimiento al apoyo constante por parte de la Federación Andaluza de Triatlón, entidad colaboradora de la prueba. Bien, presentamos hoy la primera edición del Dualón Cross de Menores en San Roque. Se va a celebrar este próximo sábado, día 1 de diciembre, en el Pinar del Rey, en nuestro paraje natural que acoge a otras actividades deportivas y que este sábado va a tener por primera vez la primera Copa de Andalucía de Dualón para Menores, con distintas categorías, desde Prebenjamín, Benjamines, Alevines, Infantiles y llegaremos y concluimos en los cadetes. Será durante la mañana del sábado y espero poder compartir con vosotros esta actividad deportiva junto a los distintos participantes durante toda la mañana para concluir a eso de las 2 de la tarde con la entrega de premios. Supongo que hay siempre cualquier excusa perfecta para acudir al Pinar del Rey, para pasear por cualquiera de sus senderos, por pasar una jornada agradable y en este caso ver también una competición de Dualón, de pequeños que practicarán carrera, bicicleta y carrera y por tanto trasladar la invitación a todos los santoqueños, a todos los que nos ven a través de la televisión para que acudan este sábado al Pinar del Rey. Y luego agradecer a todas las empresas colaboradoras, por supuesto a la Federación Andaluza de Dualón que organiza esta prueba en nuestro municipio y agradecer también a las delegaciones del Ayuntamiento de San Roque que hayan participado o que van a participar, especialmente la delegación de deportes que dirige mi compañera Antonio Nava para que todo sea un éxito. Espero que el tiempo y la climatología nos acompañen y nos vemos el próximo sábado día 1 desde por la mañana en el Pinar del Rey. Para esta última prueba de la Copa de Andalucía, San Roque se estrena en el circuito el 1 de diciembre a partir de las 11 horas, cuando los participantes se den cita en el área recreativa del Pinar del Rey, un paraíso forestal considerado el pulmón natural del campo de Gilaltar, junto con el Parque Natural de los Alcornocales. Hay que destacar que esta cita está organizada por la Delegación Municipal de Deportes del Ayuntamiento de San Roque que coordina el Edil Antonio Navas en colaboración con el Club Natación San Roque, Agrupación Ciclista San Roqueña, Club Atletismo San Roque, Club Ciclista Los Dalton, Diputación de Cádiz, Junta de Andalucía y la Federación Andaluza de Triatlón. Los interesados en participar pueden aún formalizar su inscripción hasta este jueves 29 de noviembre a las 2 de la tarde a través de la web de la Federación Andaluza de Triatlón.